Los agricultores de Boyacá están atravesando por una nueva crisis, esta vez por cuenta de los altos costos de abonos, químicos y herbicidas que no les están permitiendo generar ganancias en sus cosechas. Nicolás Caro y Mauro Ávila son dos jóvenes campesinos del municipio de Siachoque que depositaron sus esperanzas de progreso en el cultivo de la papa. Sin embargo, las cosas no están saliendo como ellos esperaban. No nos pagan lo que se debe, esto tiene que metérsele abono, líquidos, se le mete mano de obra. Ahorita más de una persona se está retirando de sembrar papa porque hay muchos gastos. Esta situación los hace pensar en que los campos boyacenses se quedarán sin agricultores en corto tiempo. Ya no va a haber campesinos, digamos, tipo unos 10 años le pongo, ya no van a haber campesinos, ya todos los campesinos se van a ir para las ciudades. Actualmente un bulto de papa cuesta sacarlo en los campos boyacenses 25 mil pesos y en las ciudades se está vendiendo entre 25 y 30 mil pesos. Es decir, según las cuotas de los campesinos están produciendo a pérdida. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, trabaja en encontrar soluciones al tema de los altos precios de los insumos agrícolas. Que fije unos precios techo a los insumos agropecuarios dejando un pequeño margen de competitividad para la libre competencia entre los distintos productores, distribuidores y de esa manera pues darle tranquilidad al campesinado. La Asociación de Usuarios Campesinos espera que antes de finalizar el año hayan llegado a acuerdos para que los precios de los insumos sean más razonables. Mientras eso ocurre, muchos campesinos siguen viendo cómo sus ganancias cada vez son menores. La temporada de lluvias también está afectando a los cultivos, por eso para los campesinos la mejor alternativa es llevar los productos directamente al consumidor en las ciudades, mientras bajan los precios de los insumos. Desde la ciudad de Tunja, informó Jorge Torres para Enlace 13.